¿Bono para jubilados? ¿Bono para monotributistas? ¿Quiénes más entran en un bono que tiene pensado el gobierno? Bueno, trabajadores y trabajadoras de casas particulares. Casas particulares, claro. Más que nada por eso te preguntaba. Entran ellos. Vamos a repasar justamente quiénes son los beneficiarios de este bono, que en algunos casos se va a cobrar en dos cuotas, en mayo y en junio. Esto fue anunciado ayer por el ministro de Economía, Martín Guzmán, y también el presidente Alberto Fernández, estuvo en esta conferencia de prensa. Repasamos rápidamente quiénes van a ser los beneficiarios, los que van a percibir este bono. Trabajadores en negro, monotributistas, cobrarán un bono de 18.000 pesos en dos cuotas de 9.000 en mayo y junio. Alcanza a todos los trabajadores entre 18 y 65 años sin ingresos formales. Jubilados y pensionados que recibirán un bono de 12.000 pesos en un único pago, en este caso quienes perciban un haber mensual menor a dos jubilaciones mínimas. Esto se agrega al bono de 6.000 pesos que comenzaron a percibir ya algunos jubilados y pensionados ayer y que continúan a lo largo de esta semana y la otra. Los monotributistas también recibirán un bono de 18.000 pesos en dos cuotas de 9.000, mayo y junio, igual que los trabajadores en negro. Todos aquellos inscriptos en las categorías A y B son los que van a percibir este bono. Y las trabajadoras de casas particulares, como decíamos, estén registradas o no, también recibirán los 18.000 pesos en dos cuotas de 9.000. Todos estos van a ser los beneficiarios. Pueden ir a ver la placa porque claro, empezaron miles. Los que cobran potenciar trabajo también cobran el bono, te preguntan. Los monotributistas sociales, pregunta otro, también cobran el bono. Bueno, son distintos, vayan ahí a las categorías. ¿Dentro de estas categorías que mencionábamos? Claro, si están dentro de estas categorías, trabajadores en negro, jubilados y pensionados, monotributistas, trabajadores de casas particulares. Eso es lo que dice el informe, viste. Sí, por eso. Después, si no estás en esta categoría y bueno, no, evidentemente no. Laburo en una zapatería, Mauro. Pero, si sos monotributista y no estás en blanco en la zapatería, lo podés llegar a cobrar. Pero bueno, si estás en blanco, no. No podés pensar por cada caso en particular. Pero bueno, todo esto en principio se financiaría con un nuevo impuesto que tiene que ver con el impuesto a la renta inesperada, que también se anunció ayer y va a ser un impuesto para las empresas con ganancias superiores a los mil millones de pesos en el año. Bueno, faltan definir algunos detalles respecto a este nuevo tributo, pero bueno, creo que va a generar también algo de polémico.